La economía desde el peronismo, porque hay una economía que es peronista. ¿Cómo pagarán estos hombres este temprano de crímenes? Y estaba pensando recién, este 29, conmemoramos 59 años del cordobazo, ahí con el gringo, con el gringo Tosco, a la cabeza, secretario general de Luz y Fuerza, seccional Córdoba, Agustín Tosco, y veía las fotos de dos chicas que llevaban una pancarta, ¿no?, con dos bastones, tipo pasacalle, de Luz y Fuerza, mujeres. Entonces digo, qué cosas que hemos perdido, y algunas cuestiones que tienen que ver con la formación obrera. Y también, esto fue el 29 de mayo, y ayer el 30 de mayo, otro aniversario del fallecimiento, o del paso a la inmortalidad, del compañero, más allá de lo ideológico, ¿no?, del patriota, Raúl Escalabrín Ortiz, que falleció, casualmente, el 30 de mayo de 1959, durante el gobierno de Frondice. Y escribió en varias revistas, inclusive una de Rogelio Frigerio, pero eso no significa que era capitalista, gorila, liberal, no, nada que ver. Y Raúl Escalabrín Ortiz fue uno de los que recomendó a Juan Domingo Perón la nacionalización de los ferrocarriles, porque había hecho un estudio pormenorizado de todo lo que era ir en los contratos de la compra de los ferrocarriles, donde establecieron bienes directos e indirectos, porque ahí estaba un poco el secreto de las explotaciones ferroviarias, donde tenían cuatro reguas a la derecha y a la izquierda, de cada tendido de vías, de cada vía, cada regua tiene cuatro kilómetros y medio, es decir, 18 kilómetros a la derecha y a la izquierda eran propiedad británica de los ferrocarriles. Así que te imaginas lo que había. Como dijo Miguel Miranda cuando lo compran, vendiendo dos propiedades solas pagaron todos los ferrocarriles y se quedaron con todas las propiedades. Eso también fue obra de Escalabrín Ortiz, Raúl Escalabrín Ortiz, que junto a Arturo Jauretche, Victorio Orcio, Homero Manzi y un montón de compañeros más formaban parte de fuerza de orientación radical de la joven argentina, la forja de aquella época. Por eso digo, se perdió esa educación popular casi toda, y a través de etapas y de nuevas iniciativas creo que podemos conseguir conquistar adhesiones y así enfatizar las conquistas y posibilitar en el futuro un cambio de la sociedad. Inclusive el déficit de formación pasa por la conducción política, pasa por la conducción sindical, pasa por la conducción empresaria. Mire, ahí estaba orejeando también un audio de Perón, que si me permitís que no lo paso directamente de acá. Así que quería compartirlo también con ustedes. En el orden político decía yo, por ejemplo, cómo hemos preparado nosotros el partido peronista femenino o masculino. Este aspecto lo hemos preparado así. Hay quien se encarga de desarrollar la cultura política, que es a la vez también parte de la cultura social, a la masa. Son las unidades básicas. En las unidades básicas está la célula en la cual se enseña la teoría y se inculca la doctrina. Ahí está el punto de partida nuestro. Pero para que eso sea cada vez mejor allí en la unidad básica, para que la gente que imparta esa acción sea cada vez más capacitada, nosotros le hemos creado las escuelas peronistas, que en cada provincia funcionan en la capital. Allí se imparte una enseñanza cíclica para ir capacitando a esa gente para ser mejores predicadores. Porque el predicador, aun cuando predique en un medio poco evolucionado, es cuando necesita más capacitación. Al más difícil de persuadir es el que entiende más difícilmente. La manera que capacitamos es en las escuelas peronistas de esos hombres para que a su vez, después en las unidades básicas, puedan realizar y dirigir, y dirigir la prédica. Y así vamos impregnando la masa con hombres cada vez más capacitados y más evolucionados. De esas escuelas peronistas regionales, salen los dirigentes que encuadran esa masa. Dirigentes que los encuadran, ¿desde dónde? Desde las unidades básicas. ¿Qué buscamos nosotros? Que no pase con estas unidades básicas lo que pasó antes con los comités políticos. Que como allí no tenían ninguna doctrina que inculcar, ni ninguna teoría que explicar, jugaban a la taba y tomaban vino y comían empanadas. Que era la ocupación normal de los desocupados de los comités, que los conocemos todos. Que eran una especie de garitos. Si eran del gobierno, ¿por qué la policía no entraba allí? Y si no eran del gobierno, porque cerraban la puerta y adentro hacían lo que se le ocurrió. Eran garitos, eran todas esas cosas. Más bien de gente de mal vivir que de gente de bien vivir, ¿no? ¿Por qué seguir? Porque no tenían nada que hacer. Lo que nosotros queremos es que esas unidades básicas tengan una tarea que realizar en forma permanente. Y que a medida que se vayan los hombres capacitando los que van a ir actuando y dirigiendo esa actividad, más capacitados van a tener siempre algo más que hacer y más en qué pensar. En el orden político decía yo, por ejemplo, ¿cómo hemos preparado nosotros en el partido peronista femenino o masculino? Este aspecto lo hemos preparado así. Y realmente es lo que ocurre. Yo di seminarios de conducción política en el conurbano. Ustedes no saben lo que cuesta, lo que ha costado, que los referentes, les llaman referentes, no sé qué carajos son, llamaran a los compañeros, jóvenes, grandes, viejos, mujeres, para formarse. En los consejos de los partidos, ¿no? No estoy hablando de las unidades básicas desaparecieron como concepto y aparecieron las agrupaciones que son bienes familiares, donde está la mujer del referente, la hija, el yerno. Y encima, sin formación, te imaginas lo que termina siendo, ¿no? Peor que las garitas que hablaba Perón. Y ahí se trafica todo lo que se te ocurre, los despelotes de los planes sociales, los comedores y la mala embalde. Entonces, hay que volver a estos parámetros de educación popular, incluso prospeciando la sociabilidad de las familias, pero a partir de trasladar las problemáticas y las actividades solidarias, la reconstrucción de lazos intrafamiliares, pero a partir del proyecto, inclusive el trabajo en conjunto de procesos sobre propuestas políticas, sobre ideas, proyectos, que después se pueden transformar en programas de acción política. Estimular las discusiones políticas, la militancia sobre los temas de interés general, la organización y la movilización de los barrios. Introducir autodinámica en la escuela formal es posible, pero no será fácil. Vea, tanto Paulo Freire como Oscar Ivánicevich en la revolución sandinista de Nicaragua, que después fue ministro de Perón, que acá los gorilas de izquierda lo llamaban que era de derecha, facho, qué sé yo, y este tipo participó en la construcción del sistema del plan de estudios de educación en la revolución de Nicaragua. Un hombre que murió a los 93 años en 1978, para que tengan una idea cronológica de qué estoy hablando. Pero con Paulo Freire fueron los que desarrollaron, con el brasilero, desarrollaron este sistema de educación popular. Y Oscar Ivánicevich, además, es el autor de la marcha peronista, por si alguna le queda duda también. Y tenían una propuesta de reforma educativa interesante que no se logró debido a la agresión de Estados Unidos, que crearon los contras y le dieron bala, los persiguieron como perros. Su propuesta acababa con el plan de estudios, su propuesta acababa con el plan de estudios, rompía la coincidencia entre el avance escolar y la cronología anual, de manera que un campesino podía cursar el sexto grado o el sexto año de la escuela secundaria en seis meses o en dos años, dependiendo de su tiempo. La propuesta rebasaba el criterio de vencedores y vencidos o de ganadores o fracasados, como es el loser, perdedor o ganador de los Estados Unidos. Nadie era obligado a realizar exámenes de fin de año para pasar al siguiente nivel, alcanzada con el conocimiento. Y existe una serie de innovaciones pedagógicas, pero son solo una gota de agua en el océano de un sistema escolar, preso del plan de estudios y de la tradición. Vean, en Kenia, África, existe una experiencia educativa que procura adecuar el pensamiento con la acción, pensamiento con la acción, por eso se llama educación popular. Aunque no pretende ser educación popular, es un paso con respecto a cualquier otra educación y está a muchos años de luz de la nuestra. Uno de los requisitos de esta escuela es que cada uno pase una semana del año conviviendo con trabajadores diferentes para permitirles entender cómo se articula la ciudad desde abajo, no desde arriba, desde el intendente, sino desde abajo. Entonces salen a la madrugada con los barrenderos para recoger la basura o permanecen una semana como auxiliar desde la enfermería en un hospital público o en una fábrica, en donde sea. Entonces, pasan en las escuelas, en las escuelas nuestras, los chicos, las personas, pasan más de 20 años en los pupitas escolares y salen con un certificado, pero saben qué sucede, no tienen relación con el medio que los rodea, porque no saben cocinar, coser, planchar ropa, cuidar la casa, arreglar un aparato electrodoméstico, no entienden de mecánica, de automóviles o de carpintería. Nunca debaten aspectos como pérdida, ruptura, afecto, sexualidad, muerto, dolor o espiritualidad. nuestra escuela no trabaja, no trabaja los temas fundamentales que vinculan al ser humano con el medio donde vive y esto es real. Así que, nada compañeros, llegamos al fin de nuestro programa, les mando un gran abrazo, les habló Marsejo, gracias a Carlos Dimare por la operación y la puesta al aire y nos vemos el próximo viernes nuevamente en los números de Perón. Les mando un gran abrazo y con nuestro saludo de rigor, viva la patria, viva Perón y nuestro proyecto de Naciones Populares que es la revolución justicialista. Muchas gracias. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el...